¿Qué pasa con la empresa? Les hablaremos de los proyectos que tenemos para que entiendan que estamos en un proyecto y en un deseo de crecimiento, y vuelvo a insistir, comarcal, porque para nosotros es importantísimo ser una cabecera de comarcas, es importantísimo estar en una situación privilegiada a la entrada a Andalucía, en la que somos el sitio donde desemboca la Nacional Cuarta, el condado, parte de la Loma. Es decir, que tenemos una situación privilegiada, tenemos una atracción comercial de muchísima población y creemos que somos un sitio estupendo para crecer, para implantar un negocio, para implantar una empresa, para desde aquí llegar a toda Andalucía. Y se lo tenemos que hacer ver a la empresa. Eso es lo que nosotros estamos intentando vender, porque creo que es uno de los mejores caminos, una de las mayores soluciones de esta tierra. ¿Desde el Corte Inglés han dicho que se trata de un bulo más? Desde el Corte Inglés han vuelto a decir lo mismo de siempre. Es decir, yo de verdad invitaría a los ciudadanos a que miraran hacia atrás, que vieran la hemeroteca y cuántas veces hemos hablado de este tema. Cuando haya una comunicación oficial por parte de esta empresa, creo que entonces podremos pronunciarnos. Si no, seguimos con bulos y hay algunos que les interesa mucho este tipo de bulos. Bueno, pues que sigan ellos, que nosotros nuestro camino lo tenemos clarísimo. Que seguir para adelante en lo que acabamos de decir. En ayudar a que las empresas se puedan implantar en esta zona, en esta comarca, en facilitarles esa implantación, en mejorarles las condiciones para que lo hagan. Y, en definitiva, ayudar a que esas empresas hagan negocio y además creen empleo, que creo que es lo que nos tenemos que dedicar.